El archipiélago canario Motivo de admiración, descollando las torres que los más modernos edifican. En la esladera, entre los verdes macices de las plantaciones o de los jardines, las líneas gentiles de algunos hoteles y edificaciones. En la de Tenerife, que ocupa una extensa llanura que asciende desde el mar en su ave pendiente, cortada por formidable cordillera de Montes Abruzos, por su lado, sobre Tio Marco, resolviéndose esa masa montañosa en rápido declive, donde se encuentran grandes planícies, limitadas a lo lejos por las azoradas cumbres de la isla. El puerto, formado por una magnífica rada natural, es frecuentada siempre por buques de todas las naciones, siendo preferida por los vapores de gran tonelaje, calado por la regularidad de su fondo. Vapores de gran porte, buques líneas, trasatlánticos de todas las naciones del mundo, hacen escalas regulares en el puerto de Tenerife, soltando a su paso, siquiera por unas horas, verdaderas bandadas de viajeros que recorren la ciudad, dándole esa nota viva y alegre del cosmopolitismo que le especulía. Su clima, suave en invierno y templado en verano, fue bien descrito por Homero, cuando dice que Júpiter envió a Menelao, a esos campos silísimos que están al fin del mundo, en los que jamás se experimentan las crudezas del invierno, en los que el aire es siempre puro y está refrescado por las grisas del océano. Santa Cruz de Tenerife, bella entre las bellas, sugestiva y atrayente por sus jardines, parques y flores, bella entre las bellas por sus mujeres de belleza y feminidad exquisita, como un resumen de la persona sonrisa de la tierra canaria y de la diacenidad de su cielo. La copla popular dice, animada por la sentida cadencia de la solía, tiene mi santa cruzera de nieve y rosas la cara, la nieve se la dio el pelo y las rosas la oro daba. La copla popular dice, animada por la sentida cadena cadena y de la ciudad, lo que Yes, a las rosas la granja de los padres de judiciary, se la dio el pelo y las rosas la corte de la tierra, tiene mi santa cruzera de la tierra, tiene mi santa cruzera de la tierra por sus armas, con el puro y las rosas la corredores, tiene mi santa cruzera de la tierra, con el frío y la tierra de la tierra, con el pueblo y las hermosas las arrugas de la tierra, con el cuento para los frutos de la tierra, ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste a mí, corazón? Fueron tantos cosas, ¿qué hiciste a mí, corazón? De la palabra perdón, se me murió entre los años, se me murió entre los años, contando los agravios que hiciste a mí, corazón. De la palabra perdón. De la palabra perdón, se me murió entre los años, la palabra perdón, se me murió entre los años, y se me murió entre los años, se me murió entre los años, y se me murió entre los años, ¡Gracias! 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 Te hiciste a mi corazón Fueron tanto aflozada en Dios Te hiciste a mi corazón De la palabra perdón Te me murió entre los labios Te me murió entre los labios Fueron tanto aflozada en Dios Te hiciste a mi corazón Merece capítulo aparte este hotel fundado por el doctor don Víctor Pérez Hoy director propietario don Gustavo Pérez Por considerársele no solo como el mejor de la isla Sino también por su confort, servicio, amplitud Y sobre todo por su propagada situación Como uno de los mejores del mundo Se haya situado en una altura de 200 metros Entre la Orotava y el Puerto de la Cruz Dominándose desde él una deliciosa vista De donde la parte baja del baño En sus jardines maravillosos Existen verdaderos bosques de palmera Frondosos arbolados Y una enorme variedad de flores y plantas Descollando la especie tropical Más interesante y bella En varios lugares de estos jardines Hay campos de croque, col, lautenes y quique Así como bellas glorietas de agradable sombra Y deliciosa frescura Paseos para caballos, coches, etc. Posee el hotel en su interior Un gran salón de fiestas Donde se celebran continuos bailes Y brillantes espectáculos Un amplio y lujoso comedor Admirablemente servido Y elegantísimas habitaciones Amuebladas con el lujo mayor Divisándose desde sus ventanas del norte El maravilloso panorama del valle En su parte baja Y por la del sur La prolongación de la verde alfombra Hasta los altos escarpadoras Robosas que pulminan Que es la gigantela que mola del teo ea de la verde alfombra Y кому sea Y llegue a que salida El maravilloso En su parte baja No hay grado Y en su parte baja Y en su parte baja El pláfago constituye una de las principales riquezas del archipiélago canario. En Tenerife, mayormente, aquellos propietarios que se dedican al cultivo y explotación de tal producto sufren los insabores de continuos y costosos desembolsos, hasta en tanto las tierras están en condiciones de producción. Para la roturación de las tierras y preparación de las ruedas, es necesario sacar y seleccionar apuñado aquella tierra servible, la que no se emplea de relleno para el sonribo verificado. ¡Gracias! 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 es trasladada a los grandes almacenes en donde se selecciona y clasifica por peste. De la platanera madre nacen tres o cuatro hijos anualmente y de entre ellos se selecciona uno, el más vigoroso, y cuando en condiciones de engendro se quita el rolo dejando paso libre al recién nacido. ¡Gracias! 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 Ya entonces se calza el racino, aquellos huecos entre sí del mismo plátano, y con especial cuidado se envuelve en papel para embalarla en oacales de madera que comporta tres piñas debidamente protegidas por gran cantidad de paja. ¡Gracias! 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 La piña, antes de ser embalada, se protege con un marchamo que asegura la clasificación y control de los exportadores canarios, invitando de esta manera la de destituar la calidad del fruto que por su sabor y cantidad de vitaminas espera al que otras proceden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!